esta semana el primer ministro británico se salvó de una moción de censura pero le digo que a qué costo el llamado party gayden como se le conoce a ese escándalo que provocó esta fiesta organizada en down in the street en la presidencia oficial del primer ministro en medio de unas fuertes restricciones por la pandemia de COVID-19 en el reino unido le han creado una fuerte tormenta alrededor su popularidad ha bajado entre los británicos y por lo menos 54 miembros de su partido enviaron cartas la semana pasada solicitando la dimisión de su líder estas solicitudes fueron suficientes para que el lunes se convocara una votación de moción de censura en su contra en el parlamento británico el primer ministro doctor fernando recibió el respaldo de 211 conservadores de los 359 diputados de ese partido integran la cámara de los comunes pero 148 votaron por su destitución es decir que el 41 por ciento de sus diputados no lo respalda eso es una cifra mucho más alta de la que él mismo esperaba cuál ha sido esa respuesta de boris johnson pues a pesar de que casi la mayoría de sus diputados lo quieren fuera de down in street johnson ha hecho como si nada hubiera pasado se logró su victoria ante esta moción de censura calificando el resultado de extremadamente positivo y definitivo y que esto le permitirá seguir adelante y concentrarse en cumplir con las tareas que beneficien a los británicos mientras tanto y durante lo que va de semana los medios de comunicación ingleses han sido bastante duros con el primer ministro johnson han catalogado su victoria de pírrica lo critican por ignorar a ese 41 por ciento de conservadores que lo quieren fuera y pues esto es un indicio porque esto es un indicio clave de lo dividido que podría estar el partido conservador doctor fernando que recordemos cuenta con la mayoría en el parlamento británico para calmar un poco los ánimos de sus detractores dentro del partido ayer johnson prometió más atención a los temas que preocupan a los ingleses a los británicos en general y puso sobre la mesa la posibilidad de bajar algunos impuestos para aliviar la crisis económica que ha disparado el costo de vida en inglaterra recordemos que boris johnson llegó al poder en agosto de 2019 a raíz de la renuncia de teresa mail también del partido conservador que a pesar de haber ganado esa moción de censura que le convocaron que convocó el parlamento por su incapacidad para llevar a cabo el brexit ella quedó tan debilitada que tuvo que renunciar porque fue también no la mayoría pero sí varios de sus diputados del partido conservador que no la apoyaron después de asumir como primer ministro bolis johnson él logró el mejor resultado electoral de su partido en 40 años según las elecciones legislativas que se hicieron en diciembre de ese año del 2019 pero doctor fernando por no cumplir sus propias reglas está al borde de una crisis política dentro de su partido y tuvo una victoria pírrica sí a nuestros oyentes que es una victoria pírrica sí usted lo ha explicado muchas veces es ese hecho esa batalla doctor fernando del rey pirro no que se enfrentó a los romanos y ganó la guerra le dio esa batalla pero pues perdió a casi todo su ejército entonces a un costo tan alto a un costo tan alto que exclamó con otra victoria así estaré perdido son una victoria pírrica es una victoria que tiene tan alto costo que queda uno al borde de la perdición o queda el ganador al borde de la perdición eso es lo que le pasa a borillones un triunfo que lo deja al borde de su perdición es que uno no puede dictar normas para no cumplirlas uno mismo eso no eso no lo ha aceptado el pueblo británico y